... Y que tranza, güeros. Yo soy La YandaApp y Lavender, y como sabrán, en Halo 5 Warden se implementará un nuevo sistema de recompensas... ... llamado Requisitions, en el cual los recompensarán con REQ Points... Los cuales podrán obtener tras completar una partida Dichos puntos podrán canjearlos por REQ Packs Con los que podrán obtener armaduras, armas, skins para dichas armas Vehículos y hasta animaciones de asesinatos Pudiendo usar todo ello tanto en Arena y en Warzone Ahora se preguntarán, bueno, ¿y cómo obtengo los REQ Packs? Pues hay dos formas Una es, como ya lo dije, jugando y acumulando REQ Points Para después canjearlos por los REQ Packs La otra es a través de las microtransacciones que 343i incluirá en el juego Sin embargo, hay una tercera opción que sobre todo a los coleccionistas de Mega Bloks les gustará Y es comprando los sets de juego Así es, Mega Bloks incluirá en sus sets códigos que podrán canjear por REQ Packs Dichos códigos pueden canjearlos al momento de sacarlos de los sets Para que cuando llegue Halo 5 Guardians puedan disfrutarlos desde el primer día Los sets que incluirán dicho código tendrán en la caja el sticker que están viendo en estos momentos Por lo que si llegan a ver el mismo set, pero sin el sticker, es muy probable que no incluya el código El cual estará impreso en la tarjeta que ven ahora Por lo que es mejor que busquen los sets que vengan con dicho sticker Ahora, los sets que tendrán el código canjeable son El set Banshee Strike El set UNSC Attack Gausshog El set Fightium Gunship El set Scorpion Sting Y el set UNSC Vulture Gunship Así que ya saben dónde buscar si además de iniciar o aumentar su colección Quieren llevarse una recompensa adicional para Halo 5 Guardians Y bien, eso ha sido todo Si les gustó el video, denle pulgar arriba También pueden comentarlo, compartirlo Y hay videos favoritos Aunque también pueden suscribirse Bien, yo soy AllendaryGelabender Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!